De una manera absurda e irresponsable, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores quiere enturbiar un asunto donde no debería haber problema. Si usted recuerda, el 31 de julio se presentó un accidente con un avión de Aeroméxico Conect, donde, gracias a Dios, gracias a la pericia de los pilotos, a los sobrecargos, no hubo fallecimientos. Sin embargo, la investigación arrojó que había un tercer piloto en cabina, que no estaba registrado, que no se sabía que estaba, que usó los controles del avión y que fueron despedidos los tres pilotos por esa violación a la norma. Hace unos días, el 10 de septiembre, la elección general de Aeronáutica Civil, es decir, ayer mismo, emitió una regla que dice que no puede haber nadie en la cabina que no esté especificado totalmente. Y hoy el sindicato de pilotos dice que va a emplazar a Huelga Aeroméxico, dice que no los ha emplazado, nada más dice, porque les están violando una prestación laboral, que es que el piloto o el sobrecargo puedan viajar en el avión para ir a donde quieran. ¿Y dónde está la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es que no puedes emplazar a Huelga por una norma de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Te aseguro? Seguro, totalmente. La DGA se dijo, sí pueden viajar. Segundo, Aeroméxico les explica que, a ver, pueden viajar, pueden seguir viajando, pero ya no en la cabina, porque eso ya está prohibido por la autoridad. Y ellos amenazan con, nos vamos a ir a Huelga y nos están violando nuestro contrato colectivo y bla, bla, bla. Curiosamente, la asociación de sobrecargos dijeron, a ver, nosotros entendemos que no vamos a perder la... que no vamos a perder la prestación, pero que es que ya no van a poder viajar en la cabina, que van a tener que viajar como pasajeros si hay lugar. Esa es toda la historia. Lo que tenemos que estar muy pendientes es por qué el sindicato de pilotos quiere buscar este pleito en este momento. ¿Tú crees? Yo creo, yo creo que el sindicato de pilotos está entreardidos porque corrieron a los pilotos que cometieron una violación al reglamento. Y segundo, que están buscando siempre jugarle a la política y eso siempre termina mal, muy mal. Bueno, 1 de octubre dijeron, ¿verdad? 1 de octubre. Pero a ver, no han emplazado, ¿eh? No, no han emplazado, dicen que quizá. O que van a emplazar. Por eso, eso se llama ser drama queen. Sí, eso es. Los vamos a emplazar. Oye, ¿me vas a emplazar por una norma de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Vamos a ver qué pasa. A mí se me hace que están haciendo drama. Remátala, David. Hoy el Coneval tuvo que salir a desmentir algo que nunca pasó. ¿Se acuerdan que ayer les informé que el Coneval había dicho que no le parecía tan mal eso de que el salario mínimo estuviera entre 100 o 101 pesos, como sí ha dicho López Obrador? Y alguien inventó, yo no sé quién, que habían dicho que querían que el salario mínimo se fuera a 171 pesos. Un absurdo. Un ridículo de las malditas redes sociales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.